El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, visitaba la Feria de Albacete acompañado por el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, la vicesecretaria nacional de Políticas Sociales, Carmen Navarro, la secretaria general de los populares castellano-manchegos, Carolina Agudo, el presidente provincial, Manuel Serrano, y un importante número de cargos públicos del Partido Popular. En este contexto, Manuel Serrano ponía en valor la importancia de que José Luis Martínez Almeida visite la Feria de Albacete, asegurando que es un auténtico orgullo que el alcalde de Madrid y de todos los españoles pueda venir a vivirla, saborearla y emocionarse junto a los vecinos, compañeros de partido, como un albaceteño más, al tiempo que ponía en valor el modelo de gestión del alcalde madrileño, afirmando que es exportable Albacete. El alcalde de Madrid, el primer alcalde de España, el de la capital de España, venga a Albacete y pueda vivir, pasear, saborear y emocionarse en la feria con sus compañeros de partido, con el presidente regional, nuestra vicesecretaria y cargos del partido y sobre todo con los vecinos de Albacete, para nosotros es un auténtico orgullo. Habíamos hablado mucho de la Feria de Albacete, él lo había oído y ha decidido venir a vivirla como un albaceteño más. Serrano pedía también al alcalde de Madrid que las calles espacios municipales de la capital de España promocionen la Feria de Albacete de manera previa a su celebración. Nos gustaría que en un futuro, pues la ciudad de Madrid, que sus calles, que algunos escaparates municipales puedan tener un pequeño espacio para promocionar en la antesala, en la preferia, a nuestra ciudad, a los albaceteños y a la feria. Y Albacete también estará para lo que Madrid necesite siempre así. Una propuesta que el alcalde de Madrid aceptaba de buen agrado, asegurando que va a haber promoción de la Feria de Albacete en Madrid a partir del año que viene, con la intención de llegar a un acuerdo para intensificar el número de madrileños que la visitan. Ya que Manolo me ha lanzado el reto, yo cojo el guante. Va a haber promoción de la Feria de Albacete en Madrid. Que no haya ninguna duda, que estoy seguro de que a partir del año que viene llegaremos a un acuerdo para que la gente en Madrid tenga toda la información, haya una promoción de esta feria y podamos intensificar aún más el número de madrileños que, insisto, ya pueden venir este año desde el 7 al 17 de septiembre. Yo les animo a la Feria de Albacete. José Luis Martínez Almeida agradecía la invitación para visitar la Feria de Albacete, señalando que es una de las más espectaculares de España y con gran tradición taurina, al tiempo que animaba a los madrileños a visitarla para que puedan disfrutar de los grandes atractivos que ofrece, destacando el importante impacto económico que supone este evento para la ciudad de Albacete y su provincia. La Feria de Albacete, la verdad es que estoy encantado de poder estar aquí, de poder estar en esta feria. Tenía muchas ganas. La verdad es que es una de las ferias más espectaculares que hay en España. Diez días seguidos. Los diez días, por cierto, con toros, porque estamos en una tierra con gran tradición taurina y yo creo que es una de esas experiencias que uno no puede perderse en la vida y menos si estamos ahora y media simplemente en tren desde Madrid. Así que permítanme que lo primero que haga sea dirigirme a los madrileños y por tanto decirles que entre el 7 y el 17 de septiembre tienen la oportunidad de venir a Albacete y de disfrutar aquí unos maravillosos días, de pasarlo extraordinariamente bien. José Luis Martínez Almeida visitaba el camarín de la patrona de la ciudad, la Virgen de los Llanos, así como diferentes stands del recinto ferial, antes de mantener un encuentro con cargos públicos, afiliados y simpatizantes del Partido Popular de Albacete durante su visita a la feria. Durante la atención a los medios, el presidente del Partido Popular, Paco Núñez, lamentaba que Paje rechazará la propuesta del partido para bajar los impuestos en nuestra región, asegurando que se demuestra una vez más que Paje, como no quiere llegar a ningún tipo de acuerdo para bajar impuestos, está aplicando las políticas de Sánchez y eso es, según Núñez, un problema para Castilla-La Mancha. Medidas que en una región como la nuestra, que es la más inflacionista del país, o que lleva dos meses consecutivos generando desempleo, o que tiene la peor renta per cápita del país, hubieran permitido a los castellano-manchegos tener un otoño menos duro del que se nos avecina. Paje rechazó el acuerdo, Paje no quiere hablar con el Partido Popular de bajar impuestos, ni siquiera aceptó negociarlo, ni siquiera aceptó poder poner encima de la mesa propuestas alternativas, rechazó cualquier tipo de acuerdo, ese es el socialismo actual que nos ha tocado vivir. Por ello indica que es urgente que Sánchez deje de ser presidente del gobierno y el primer paso para ello es, dice, que Paje no sea su principal apoyo en Castilla-La Mancha y que no utilice todos los medios a su alcance de poder y de partido para ayudar a Sánchez a ganar elecciones. Cuanto antes es urgente que Sánchez deje de ser presidente del gobierno y el primer paso para que Sánchez deje de ser presidente del gobierno es que Paje no sea su principal apoyo en Castilla-La Mancha. Además de esto, Paco Núñez destacaba que la Feria de Albacete es un escaparate para la ciudad y para la provincia y para toda la región que demuestra como son las gentes de La Mancha. Asimismo ha recordado que se trata de una feria multitudinaria que tiene una gran actividad comercial y cultural y con un ambiente de convivencia necesario para estar todos juntos y afrontar los retos que vienen por delante. Esta feria es un escaparate para la ciudad y para la provincia. Esta feria es un escaparate para la región. Esta feria demuestra como son las gentes de nuestra provincia y las gentes de La Mancha. Gentes amables, gentes trabajadoras, gentes que tienen una gran vocación y una gran voluntad de convivencia, de acoger, un gran respeto por los demás y ese espíritu siempre de seguir sumando y de seguir construyendo. Por otro lado, la Vicesecretaria Nacional de Políticas Sociales, Carmen Navarro, destacaba la importancia de que representantes políticos de otras comunidades autónomas visiten Albacete, muestra de la unión y el trabajo, dice, de todo el Partido Popular por el bien de los ciudadanos. Que este sea también y esta unión y visita de líderes políticos como el alcalde de Madrid Albacete un escaparate de lo que es el Partido Popular. La Vicesecretaria Nacional se refería también a la intervención del presidente nacional del Partido Popular en el Senado donde afirma que se vio a Sánchez ejercer de líder de la oposición y Alberto Núñez Feijó, de presidente del Gobierno, poniendo en valor el plan energético que propuso para aliviar la subida que soportan de luz y de gas las familias y las pymes españolas. Además de la inflación que de por sí aquí en Castilla-La Mancha es más alta que la media de España. Por todo ello, Navarro señala que otra forma de hacer política es posible, como afirma que cada día propone el Partido Popular. Existen otras políticas, existen otros políticos y estamos dando buena muestra de ello.